Podemos estudiar las rocas, podemos estudiar los sedimentos y los fósiles que se encuentran en ellos. Todos tenemos que también poner de nuestra parte en cómo utilizamos la energía. Uno puede explorar desde la construcción, programar y hacerlo funcionar. Es cuestión de que se siga luchando y se logre. Yo soy Ada Monzón y los invito a conocer los temas más innovadores del mundo científico. Laboratorio de Comunicaciones Científicas. Comenzando el miércoles 23 de marzo a las 5 y 30 de la tarde por WIPR Televisión. Gracias por ver el video.